Medio centenar de partidos políticos, centrales sindicales, organizaciones y agentes sociales se han adherido a la marcha contra la sentencia del caso Alsasua. El lema empleado será el mismo que se usó antes del juicio, justicia. Desde la defensa de los derechos fundamentales que deben regir un Estado democrático, no compartimos esta sentencia, debido a la desproporción que ha estado presente en todo el proceso judicial tras la calificación de los hechos como delito terrorista y la investigación, enjuiciamiento y condena por parte de la Audiencia Nacional. Los partidos que apoyan la manifestación son Geroabay, EH Bildu, Podemos e Izquierda Esquerra, de entre los sindicatos ELA, LAB o CGT, y colectivos como la Federación de Peñas de Pamplona o el Consejo Navarro de la Juventud. Consideramos que la presión política y mediática ha provocado unas penas totalmente desproporcionadas en relación a los hechos. Esta presión ha originado que estos hechos hayan sido calificados como presunto delito de naturaleza terrorista y llegar a una situación exagerada y fuera de rango. La manifestación partirá del Estadio del Sadar a las 5 de la tarde y finalizará en la Plaza de la Libertad.